¿Qué pasa, frikis? En este vídeo quería deleitaros los oídos con mi conclusión de cómo podrían darse los acontecimientos barra situaciones para la conclusión de esta gran obra. Pero antes, me gustaría que te suscribieras al canal, no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y ahora sí, vamos con la conclusión barra teoría, no sin antes reconocer que es algo fumada, pero bueno, seguro que os interesa. Y es que, al igual que muchos de vosotros, yo pensaba que los acontecimientos que se iban a dar para acabar el manga iban a ser, primero, la batalla contra Kurohige, saliendo vencedor Luffy. Posteriormente, encontrando el One Piece, y al encontrar el One Piece, eso iba a ser el detonante para la gran guerra final contra el gobierno. Al descubrir el One Piece, se iba a descubrir el siglo vacío, los acontecimientos del siglo vacío, y por lo tanto, eso iba a desencadenar la batalla final contra el gobierno mundial. Pero para mi sorpresa, llega Oda y nos dice que el manga acabará cuando se encuentre el One Piece. Y mi cabeza, ¡Bum! ¿Qué dice, Soda? ¿Cómo puede ser eso? Y así el esquema que yo tenía en mi cabeza, se vino abajo. Pero entonces, yo me vine arriba, y me puse a pensar, entonces, ¿cuál puede ser el detonante de la guerra contra el gobierno mundial? ¿Será antes la guerra contra el gobierno mundial, y después contra Kurohige, y ya llegaremos al One Piece? Y no, ese orden cronológico no me convencía. Yo estoy seguro de que era como yo tenía pensado. ¿Y cómo puede ser lo que yo tenía pensado, siendo que Oda ha dicho que no? Que iba a ser el final del manga cuando se encontrará el One Piece. Entonces pensé, ¿y si derrotamos a Kurohige y encontramos el One Piece? Y resulta que el One Piece no está. Sí, como oyes. Imagínate que llegamos a esta última isla tan ansiada. Y ahora vamos donde se encuentra el One Piece, y resulta que no está. O por lo menos, la parte más importante de él. ¿Y por qué no está? Porque unos años atrás, Im era conocedor de su existencia. Lo encontró y se lo llevó. Y lo tiene él, lógicamente. Entonces, esta situación sí quedaría a pie como detonante de una guerra final contra el gobierno mundial. Sin haber descubierto lo que es el One Piece todavía. ¿Vale? Pero sí, habiendo tenido esa guerra contra Kurohige, ese casi descubrimiento del One Piece que sería el detonante para ir a la guerra final contra el gobierno mundial. Y así se podría cumplir el final que Oda ha dicho. Cuando finalmente se descubra lo que es el One Piece acabará la obra. Y así de paso se podría dar el orden cronológico el cual yo tenía pensado. Como vulgarmente se conoce esto sería matar dos morgans de un tiro, digo, dos pájaros de un tiro. Y para mí sería un buen enlace de acontecimientos, de situaciones para el final de la obra de nuestras vidas. Y ya por último simplemente pediros que me gustaría que me comentarais cómo para vosotros puede ser el final. Qué orden de acontecimientos se van a suceder. Me interesa bastante el poder comentarlos con vosotros. Dale un pedazo de like si te ha entretenido y nos vemos o por lo menos me escucháis en el siguiente vídeo. Adiós.